Como la coló Iker Rosada para establecer el 0-1 sorpresa e inmudece el Martínez Valero por la falta, el golpeo, el golazo de este hombre. Iker Rosada apuesta ilusionante y por ahora con rédito a Barraca para adentro mandando esa pelota Iker Rosada sobre Edgar Badía. Por donde se cuela ese balón, quiero verlo. 5-6 de la reanudación en la ciudad de las palmeras. Ya manda el equipo departamental 0-1. No, no, es un golazo. O sea, la estética, dices, no, es que no va por la escuadra, no, no, pero es efectiva, fuerte, bota. Con el bote, ¿qué hace? Que aumenta esa velocidad y Edgar no puede llegar. Estamos hablando 16 metros de área más los cortes de césped son 5 y medio así. Estaba prácticamente 30 metros. Es un golazo. ¿Y qué pasa? Balón parado. El balón parado no tiene nada que ver en el juego si estás jugando bien, si estás jugando mal, si estás llegando, si no estás llegando. No, es una acción puntual. No es el gol más maravilloso por la escuadra, pero es un gol efectivo. 0-1. Eso sí que cambia totalmente el partido.